Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bueno, con nosotros se encuentra José Ignacio Asensio, nuestro diputado de Medio Ambiente y Obras Públicas. El departamento es el que organiza este quinto encuentro de Economía Circular aquí en el Cursal. Don José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar con vosotros y la verdad es que con este ambiente que tenemos, porque ya ves que está lleno el Congreso, pues la verdad es que muy contentos. Decíamos que un éxito, más de 300 personas inscritas físicamente, más de 250 online. Eso hace un volumen, ya más de 10 países diferentes. Efectivamente, es la quinta edición, es verdad que empezamos en el año 2019 y lo hicimos pensando que era importante que la economía circular fuera una de las bases de transformación de nuestra economía y de nuestra industria y lo hicimos, bueno, pues al principio con una expectativa evidentemente más de medio a largo plazo, pero es verdad que se ha consolidado y de qué manera este Congreso, ¿no? Y la verdad es que seguramente porque hemos tenido también muy buenos compañeros de viaje y colaboradores, ¿no? Como tengo aquí a mi lado, ¿no? Que luego los presentaréis, me imagino, tanto a John como a Ángel. Sí, se me ha adelantado, señor diputado, pero no pasa nada, le vamos a presentar ahora. Pero hay que ser agradecido en este tema. La verdad es que la economía circular, es verdad que había empresas y había sectores que ya estaban trabajando intensamente en este tema, pero no estaba generalizado y seguramente no estábamos haciendo esa economía colaborativa y esa relación institucional, empresa, formación, educación en universidades, esa colaboración que tanto necesita esta transformación, seguramente no lo estábamos haciendo. Y hoy, cinco años después, podemos decir que Guituzco en este sentido ya ha calado, ¿no? De hecho ya estás viendo cómo están siendo las mesas de debate y estamos encontrando sectores, tanto empresariales, trabajadores, especialistas, formadores, universidades, centros tecnológicos, en fin, una colaboración importante. Y por supuesto que las instituciones, en este caso instituciones locales como la Diputación, pues bueno, evidentemente encantados de impulsar este cambio, ¿no? Por cierto que la fórmula mesa-debate, mucho más atractiva, mucho más interesante, ¿no? Muy interesante, vamos. Muchísimo, más, yo creo que es dinámico, ¿no? Dinámico, claro. No se duerme nadie ahora. No, no, además no he visto mucho movimiento en la sala. O sea, la gente estaba atenta y ha despertado mucho interés. Se ha hecho la de construcción, que verdaderamente es un sector que yo creo lo han explicado muy bien, ¿no? Además había sectores de, o sea, había, digo que el sector de la construcción había desde el punto de vista de la empresa y también desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Desde los centros comerciales pasando por otros ámbitos. Y además con una perspectiva de hacer ciudad, ¿no? Hacer esa ciudad circular y además lo hemos combinado perfectamente con esa filosofía del donut, que lo ha explicado también Carlota en la primera ponencia, o la ponencia más, la principal y la inicial del Congreso. Por lo tanto, yo creo que estamos, bueno, yo creo que estamos haciendo una muy buena combinación. Hay casi 50 ponentes en este Congreso y la verdad es que yo creo que no hemos dejado ningún sector fuera. Decía Ángel Fernández Omar. Es que iba a presentar a Ángel Fernández Omar, que es presidente de la Fundación para la Economía Circular. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, cómo estamos? Muy bien. Si no te doy micro no me hablas. Pues ya está. Pues encantado de estar aquí, la verdad. El diputado acaba de decir que colaboramos. No, somos ellos, ellos colaboran realmente. En fin, yo tengo que felicitar a la diputación por esta iniciativa. Está claro que si son cinco ediciones es porque la cosa funciona. Si no, muchas se mueren después de la primera, ¿no? Bueno, fíjense si la cosa funciona. Jono Laeta, que está a su lado, que es presidente de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, que somos el territorio, estamos 20 puntos por encima de la media o más. Hemos llegado a alcanzar el año pasado el 60% de reciclaje. Hacemos bien las cosas en Ipuzcoa, ¿no? Bueno, en Ipuzcoa hacemos las cosas. Sí, primero buenas... Paso político ya, ¿eh? No es mi intención. Buenos días y gracias por darnos esta visibilidad. Agradecer a la diputación, por supuesto, esta organización que, bueno, nadie puede dudar de que ya es un gran congreso. Yo, por supuesto que sí, algo se está haciendo bien porque los ratios y los porcentajes de recuperación eso lo indican. Y eso se debe, como ya ha dicho José Ignacio, al tema de la concienciación, a la educación y, por supuesto, a las inversiones que hace. Yo, como representante de la industria del sector de la recuperación, pues, a las inversiones que hace la industria privada también, en pro de poder llegar a estos hitos y a estos porcentajes. Hablaba John en su discurso de presentación, entre otras cosas, de hacer un llamamiento al propio consumidor. ¿Cómo se le llega? ¿Cómo se le dice, bueno, hay que empezar a cambiar los hábitos, que no vamos por buen camino? ¿Cómo se le llega a ese consumidor? Pues, educación, educación y educación. Yo todavía no entiendo por qué no hay una asignatura en las escuelas. Lo hemos dicho antes, yo estaba aquí. Esa pregunta la tenía aquí para el remate final. No entiendo cómo no hay todavía, porque yo entiendo que es una asignatura. Sería una asignatura muy importante, muy aprovecharla, y de concienciación para los jóvenes, que es por donde se empieza. Entonces, pues, yo... Pues que quiten las matemáticas y metan en Mediambiente, que es más divertido. Bueno, ahora con Google casi todo se puede hacer en las matemáticas también, ¿verdad? Yo, si me permite, por mi experiencia anterior, en mi vida anterior, doy un consejo. Concienciemos a los abuelos. Y digámosles a los abuelos que de su actuación va a depender el futuro de sus nietos. Se convierten en activistas, os lo puedo asegurar. Bueno, también yo creo que hay una generación perdida por ahí, que son los 50-60. Que esos somos los de... Eso se consigue emparedando entre los abuelos y los niños. Exactamente. Los niños ya van dando el ejemplo y el abuelo que lo remate. Exacto, exacto. Ya hablábamos también, José Ignacio, de caras jóvenes que hemos visto, nuestros dos anteriores invitados. Bueno, pues para nosotros, dos chavalitos bien jóvenes. Oye, que nosotros somos jóvenes también. No, pero bueno, ya no tanto. Pero sí te llena de satisfacción, que se suele decir, encontrar esta serie de talentos. En esos niveles, ¿cómo estamos? Somos no solo en Guipúzcoa, sino luego en todo el Estado. Pues mira, esta pregunta unida con la anterior. Nosotros hemos tenido un empeño desde hace ya un par de años de impulsar aulas de economía circular en las universidades. Porque hay que recordar que las universidades tampoco tenían ese tipo de asignaturas. Lo hemos impulsado en la Escuela de Ingenieros, lo hemos impulsado en Arquitectura y lo hemos impulsado en ADE, en Económicas y Empresariales. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente lo que estamos canalizando es eso, ¿no? Formación de aquellos que luego van a ser los que van a hacer las transformaciones tanto en el ámbito productivo e industrial del territorio, ¿no? En Guipúzcoa, además, si queremos mantener ese 30, 30 y tantos por ciento del PIB, que en estos momentos no llegamos, de la importancia del sector industrial, tenemos que cambiar las cosas. No somos ricos en casi nada, digo, en cuanto a materias primas, en cuanto a generación de energía, etcétera. Entonces, tenemos que reutilizar, tenemos que reciclar, tenemos que dar una transformación. Pero para eso hay que salir mentalizados desde el punto de vista educativo, como decíamos antes, ¿no? Los ángulos, evidentemente, para los nietos, pero los universitarios, cuando salen de las facultades, deberían tener los conceptos bien aprendidos. Y verdaderamente, pues esa transformación también se tiene que dar con los que van a ser los próximos líderes, los que van a desarrollar nuevos métodos de trabajo, producción, etcétera, y tienen que tener esos conceptos bien claros. Por lo tanto, es fundamental que los jóvenes, sobre todo los jóvenes que luego, no hablo solamente universidades, también la formación profesional, que aquí tiene una fuerza importante, tengan esos conceptos bien aprendidos, porque van a ser los que verdaderamente lo van a transformar y le van a sacar jugo a todo este cambio de procedimientos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el futuro está garantizado, está claro, estamos transformando claramente la economía de Guipúzcoa, en este caso, hablo de Guipúzcoa porque es la que conozco más en detalle, ¿no? Pero verdaderamente requiere tiempo, pero sobre todo requiere, como le preguntabas, requiere que los nuevos talentos que salen con una magnífica formación tengan los conceptos absolutamente interiorizados. De hecho, hemos visto ejemplos claros, además también, de gente joven con talento y que están llevando a cabo en este sentido de la economía circular. El lema es economía circular acelerando el futuro de la sostenibilidad. ¿Es urgente acelerar ese futuro? Bueno, por supuesto que es urgente porque no tenemos un planeta B, para empezar. Y, segundamente, yo haría una consideración que es que debería asustarnos a todos la situación del planeta, porque hay una confrontación entre la economía y la sostenibilidad que es muy importante que la tengamos en cuenta, porque una persona puede ser muy rica, pero si está enferma no vale. Y el planeta puede ser muy rico, que si está enfermo nos lo cargamos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones y actuar al efecto. ¿Y cree que la gente, yo creo que el ciudadano o la ciudadana de a pie está realmente concienciada en ese sentido? Es decir, muchas veces no nos creemos, ya están con lo del planeta. Pero claro, es que los datos van ahí. O sea, en 2050, decía Carlos Bengoa, seremos 10.000 millones en él. O paramos ya de parir, porque aquí ya no hay espacio, ¿no? Ni espacio ni recursos. O localizamos otro planeta, que se ve a este, que yo por ahora no lo veo. O cuidamos el que tenemos. Y cuidar el que tenemos quiere decir que tenemos que ser considerados con este planeta. Y, por lo tanto, obrar en consecuencia es reciclar, trabajar, recuperar, reutilizar. Y no usar los recursos naturales, pues que son escasos y se termina. Bueno, has preguntado qué pasa en España en general. Bueno, en España en general no podemos hablar en general, porque por zona las cosas son muy distintas, ¿no? Estamos en un sitio donde las cosas van muy avanzadas y hay mucho interés en ello. No voy a decir nombres, pero hace escasos meses un rector, que yo quería que pusiera una cátedra de Economía Circular, me preguntó, oye, dime qué es eso. Claro, a partir de ahí no nos queda poco camino que recorrer. En cuanto a la formación, precisamente la Fundación de Economía Circular, la semana pasada hemos presentado un máster de Economía Circular dirigido a Ingenieros, juntamente con el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y en la Universidad Carlos III. Va a ser para el curso 23-24. Aprovecho para hacer propaganda para el que quiera apuntarse. Pues ahí está el máster ese, ¿no? Sí. Pues yo creo que, señores, nos tenemos que ir despidiendo ya, porque el tiempo también es como los recursos en la tierra. Cuando ha dicho Ángel que está acostumbrado a que le digan haremos, pero que aquí en Guipúzco las hacemos, ¿eso ha sido un cumplido político por el entorno en el que estamos? ¿Queda bien por ser invitados? No, 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 es que los datos los avalan. No, no he hecho la pelota, no he hecho la pelota, es la realidad, es la realidad. Es verdad que muchas veces que voy a otras zonas de España siempre son proyectos, ¿no? Pero vuelves al cabo de cinco años y siguen siendo proyectos. Entonces, o son proyectos muy complicados o realmente quedan en el ámbito de la ilusión, ¿no? Del mensaje. Pues hoy y mañana va a haber no solo proyectos, va a haber experiencia, se van a contar además mucho conocimiento, se va a compartir para más de casi 600 personas las que van a pasar bien online y físicamente, ya no solo por el Cursal, sino a través de la página web por donde puedes ver el congreso, el encuentro, porque se está dando de manera online en streaming. Ángel Fernández, gracias por estar con nosotros. Yo, Nola Eta, gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, José Ignacio Asensio, gracias por acercarnos y por dejarnos mostrar también a los oyentes un poquito lo que se está haciendo, porque esto hay que contarlo. Efectivamente, y vuestra labor es fundamental también. Sois parte de esa educación y esa información que tenemos que transmitir. Gracias. ¡Gracias!